Mucho cariño, mentiras Chicas, sufrido Hoy comí a un poco por la carretera Radio toque esas naciones de amor Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti La noche pasa muy venta, muy venta Mi cabeza da mil puertas, cuantos Quiero quitarme tu nombre de mi corazón Y aquella boca con un millón de besos Era tu trampa, como un libro abierto Cuando jurabas amor Y estabas ciego por ti Mentiras Palabras que caían todo yo Y mentiras Y me tenías tan enamorado Mentiras Yo eres el mujer de Berrero En tu vida Pero no me arrepiento de mi amor Mentiras Palabras que caían todo yo un día Y mentiras Y me tenías tan enamorado Mentiras Yo eres el sujeto preferido En tu vida Pero no me arrepiento de mi amor No me arrepiento de mi amor No me arrepiento de mi amor Y no me arrepiento de mi amor